Aragón, con una amplia red de espacios naturales, atesora una variada y vistosa avifauna en consonancia con la riqueza de hábitats que posee. Casi 400 especies de aves pueden avistarse en este territorio, lo cual convierte Aragón en un destino inmejorable para la práctica del turismo ornitológico. Para que los amantes de las aves puedan sacar un mayor rendimiento a sus jornadas, se ha diseñado una extensa relación de rutas ornitológicas que se reparten por las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel. La existencia de guías profesionales y de diferentes infraestructuras facilitan el avistamiento de multitud de aves. Las aves esteparias están cada vez más cotizadas y en Aragón mantienen unas poblaciones muy interesantes. La ganga, la ortega, el sisón o la alondra ricotí hacen las delicias de los aficionados. La media montaña y el bosque mediterráneo proporcionan escenarios de gran belleza en los que habitan numerosas especies. Las zonas húmedas de Aragón aglutinan a infinidad de aves acuáticas. Las enormes concentraciones de grullas en Cayocanta han alcanzado fama internacional. La imponente alta montaña es el hogar de aves tan espectaculares como el treparliscos, el águila real o el quebrantahuesos. Aragón alberga una naturaleza diversa y genuina en la que se viven experiencias únicas y memorables.